¡Bienvenidos! En este video te contaré las noticias del mundo de animación más importantes que sucedieron esta semana, con revelaciones de nuevos trailers, fechas de estreno, nuevas temporadas y mucho más. Aquí en... Me! Como primera noticia, Tedrick Hasbin Hotel acaba de estrenar su canción original Happy Day in Hell o Un Feliz Día en el Infierno, en la cual será la primera canción que escucharemos en el primer episodio de Hasbin Hotel, y nos dará una introducción de cómo Charlie tiene toda la actitud positiva para cumplir sus metas y convencer a los ángeles de que por favor, por favor, por favor, dejen de matar a los pecadores, al mismo tiempo que demonios y pecadores nos dicen lo malo y bueno de vivir en el infierno, y que por alguna razón suena bastante parecido a una canción de Disney. También, este pasado fin de semana, se celebró el evento New York Comic Con, donde Hasbin Hotel tuvo su propio panel, y confirmaron que su tan esperada primera temporada se estrenará este próximo mes de enero por el servicio de streaming Amazon Prime Video. Además, que como algo especial, revelaron un nuevo adelanto, barra teaser, en donde vemos a Charlie cantar sobre cómo quiere cambiar la opinión de los ángeles y que el infierno no está tan mal. Donde algo que llama especialmente la atención de todos es el infierno que vemos, pues a diferencia de su serie hermana Hello a Buzz, que en teoría es del mismo universo y que si bien empezó como una serie de asesinatos, se volvió más una serie de dramas sobre demonios con traumas, y donde casi ya no se ven pecadores sufriendo. Mientras que en Hasbin Hotel parece que sí que veremos un infierno más acorde con la definición tradicional, donde tanto pecadores y demonios cometen los actos más detestables como forma de pagar por sus pecados. Por otro lado, el servicio de streaming Apple TV Plus y el estudio de animación Green Worlds acaban de revelar el tráner oficial de lo que será su nueva serie animada titulada Cursors, o maldiciones por su traducción, la cual nos contará como una familia es atormentada por las maldiciones de objetos robados de generaciones pasadas, y que deberán entregar antes de que sea demasiado tarde. Y se estrenará este próximo 27 de octubre, justo a tiempo, para Halloween. En el tráiler conocemos a la familia Van der Hauben, la cual vive en una mansión antigua y tiene mucho money, gracias a que el padre Alex es un arqueólogo famoso. Pero, lo que no saben es que debajo de su mansión existe una bóveda de objetos malditos que convierten al bueno de Alex en una estatua, por lo que ahora tanto su esposa Skye y sus hijos Pandora y Ross deberán viajar por todo el mundo y devolver estos objetos para recuperar a su papi. Siendo algo interesante, el hecho de que el padre sea un hombre blanco rubio que desciende de una familia adinerada, y la esposa una mujer morena, seguramente nativoamericana, y los hijos sean más parecidos a la madre que el padre, lo cual no necesariamente significa que Alex sea un venao. Y que no me digan en la esquina Cambiando de tema y... Después de una muy larga espera, finalmente se tienen nuevas noticias de la adaptación y facción de Avatar El Último Maestro Airen, ya que Netflix acaba de revelar los diseños que tendrán El Señor del Fuego Sai, nuestro querido tío Airo, el Comandante Shao y la Princesa Azula. Y hay que decirlo, todos se parecen bastante a sus personajes animados, excepto por Azula, que se ve más joven y buena. No se parecen mucho. No se parecen ni nada. Esta nueva revelación estuvo acompañada de la confirmación de que esta esperada serialización de Avatar se estrenará en algún punto del 2024 por el servicio de streaming Netflix. Además de una invitación para el evento Geek Week Netflix, que se celebrará en Netflix este próximo 6 y 12 de noviembre, y en donde se dará mayor información de la serie, así como posiblemente un tráiler, o su fecha de estreno. Además de las revelaciones de otras series que están en camino, como la segunda temporada de Arkane. Personalmente, esta nueva adaptación en la infacción de Netflix me llama la atención, pues hicieron un buen trabajo con One Piece. Y todo parece indicar que Avatar bien podría ser su siguiente éxito. Aunque eso sí, hay que decir que este proyecto podría salir o muy bien o muy mal, ya que los creadores originales de Avatar La Leyenda de Anne abandonaron la producción el año pasado. Y en general, la historia que veremos no será nada nuevo, por lo que habrá que esperar para saber si estamos ante otro fracaso de Netflix o la infacción de Avatar que todos deseamos. ¡Cágala, cabrón, y te mato! Por otro lado, recientemente estuvo rondando el rumor de que Disney quiere seguir exprimiendo el mercado cinematográfico con nuevas adaptaciones en la infacción de sus franquicias más populares, ya que según el rumor, Disney ya tendría en producción más de cuatro adaptaciones en la infacción nuevecitas, sin mencionar los de facción que ya están en camino, como Moana, Kilo y Stitch, Bambi, y Mufasa para el 2024. Entre estas nuevas adaptaciones en la infacción se encontrarían la película de Frozen, Enredados, Tarzan, y La Princesa y el Sapo. Digo yo, a Tarzan ya le hicieron un montón de infaccions, y Frozen y Enredados son un éxito asegurado, por lo que a menos que cometan algún error como en La Sirenita, nada debería salir mal. Donde nada puede malir, Sal, es salir mal, es lo primero que sale mal. También, la semana pasada tuvimos el estreno del episodio piloto de la nueva serie animada independiente The Amazing Digital Circus, a lo que rompió todo el internet y provocó una avalancha de fanarts y muchas reacciones, en especial por su protagonista, Pumni. Pero vamos por partes. Lo primero que debes saber es que esta nueva serie animada fue creada por el estudio de animación Glitch, a quien posiblemente conozcas por ser los creadores de la serie animada Murder Brawn, y en los últimos meses estuvieron trabajando en este nuevo proyecto, que de sin verdad no parecía la gran cosa hasta que este pasado 13 de octubre estrenó su episodio piloto y rompió todo el internet, especialmente su personaje principal, Pumni, la cual fue muy atacada por la regla 34, pongo yo, por el simple hecho de ser un personaje femenino, y a la cual le mostraron todo su amor en forma de fanarts. Y hasta aquí las noticias más importantes del mundo de la animación que sucedieron esta semana. Recuerda que si quieres saber más detalles, el enlace al video individual de cada noticia está en la descripción. Y si el video te gustó, dale a me gusta y comparte, y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es... Mi Clif.